Buenos días hermanos y hermanos de este tu canal novenas oraciones católicas hoy traemos una oración para todos los días a nuestra señora la virgen de guadalupe y damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén virgen santísima de guadalupe madre de dios señora y madre nuestra venos aquí postrados ante tu santa imagen que nos dejaste estampada en la tilma de juan diego como prenda de amor bondad y misericordia aún siguen resonando las palabras que dijiste a juan con inefable ternura hijo mío queridísimo juan a quien amo como a un pequeñito y delicado cuando radiante la hermosura te presentaste ante su vista en el cerro del tepeyac haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras si eres madre nuestra la madre de dios es nuestra madre la más tierna la más compasiva para ser nuestra madre y cobijarnos bajo el manto de su protección te quedaste en tu imagen de guadalupe amén y finalizamos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar y ver nuestros vídeos sería una gran recompensa para nosotros que les dieras dedito arriba compartieras o te suscribieras dios te bendiga no 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 Gracias.